Mi rostro dice todo, lo distinto de lo que fue el rostro mío todos estos días, va desde ayer, acaba de salir, nada, es un titán, le pusimos Iron Man, porque Iron Man, la verdad que increíble la recuperación, tuve una operación muy satisfactoria, quiero agradecer a toda la gente acá del sanatorio, me atendieron espectacular, especialmente en cabeza a Javier Moljo, que es un crack, el Messi de esto hizo un trabajo tremendo porque bueno, está tan fuerte Diego, es una persona atlética, hizo un laburo casi de 3 horas para tratar de reconstruir todo el maxilar, todo que estalló con la inserción de la bala, tratando de evitar poner una placa de titanio, entonces hizo todo un reacomodamiento, se acomodaron todas las piezas, no perdió prácticamente pieza dentaria, y bueno, se hizo un trabajo tremendo para tratar de que se solidifique eso de forma natural y que él pueda recuperar todo eso sin una intervención mayor, pero bueno, esta primera etapa que era lo que se llama toaleta, limpiar toda la zona afectada, cuando nosotros lo vimos ayer y lo vemos hoy, es una cosa increíble, Dios sigue trabajando. Sergio, bueno, imagino que han sido horas muy tensas, ¿tenían estas expectativas? ¿El médico se mostraba confiado ayer? No, no, el médico si bien habló siempre de un milagro porque el tema de salvar la vida, nunca hubo comprometido nada a nivel vida, el panorama era bastante álgido, era bastante complejo porque le hizo mucho daño interior, y bueno, hoy en la mañana estaba muy contento, habían podido trabajar mejor de lo que esperaban, y la recuperación de él, su estado clínico es espectacular, además lo cargaba ese flaco, te arreglo un poco mal la boca y te pongo la botella y salí a jugar, gracias a Dios y a los ángeles que lo cuidan, entre ellos seguramente va a estar su papá, está bien. Es un milagro, vos sabés que nosotros estuvimos al lado de la chata trabajando inclusive con Esteban, decíamos, es realmente un milagro, por donde lo mirás, son 7 disparos a corta distancia, a la cabeza. No, no, yo, todo fue un milagro de que empezó, pero al ser yo fui a buscar la camioneta, no tenía ni idea de la cantidad de sangre que había, cuando vio los balazos, se me vino, viste, la caja de los magos que le ponen los cuchillos, o así como hace, pero no puede entender cómo no tocó a los nenes, o sea, no hay un orificio del auto que no haya entrado una bala y no tocó, y a él lo toca de esta manera, porque bueno, cuando se tira a cuidar a su hijo, para mí lo que tenían salvando la vida, pues le ingresa agachado, entonces no le agarra a la altura de la cabeza, sino que bueno, donde ingresó, a la altura de la boca y esto, todo, todo ha estado, todo esto está teñido de algo que no es inexplicable. Es inevitable no emocionarse como lo haces vos, que tenés una relación con Diego, que ha sido, me contabas recién en la previa, muy fuerte en poco tiempo. Muy fuerte, muy fuerte, porque él vino acá, él estaba desesperado por volver a Rosario, él nació, a los 9 años migró a Buenos Aires, porque su padre lo trasladaron para trabajar, pero fue siempre un expatriado rosarino en Buenos Aires, sus hermanas se adaptaron bien, él no, hinchas fanáticos centrales, aunque me pese, como nivelista, pero él quería volver, quería vivir en Rosario, bueno, y nos hicimos una promesa, él vino acá, vino a ver la oferta de trabajo que tenía, mi empresa no era tan grande como la que él dirigía, yo no tengo esa economía, pero bueno, le dije, vos tenés un buen trabajo, pero conmigo va a tener un buen proyecto. Y él quedó que se volvía a los 7 días y me iba a contestar, y llegó a San Nicolás, lo que estoy contando es literal, me dice, estoy a la altura de San Nicolás, no necesito más días, me la juego a todas, vuelvo a mi ciudad, contá conmigo de la semana que viene. Y en ese momento se transformó en mi hijo, es un pibe, un ángel, te juro que no es que uno quiere magnificar en situaciones de esta característica, es un hermoso, un hermoso que no solamente vela por mi empresa, vela por mis hijos, vela por mi mujer, por mis afectos, es un todoterreno, un flaco que, por eso la verdad que va a tener que esperar el cielo para tener este ángel arriba, este chico tiene mucho bien por hacer todavía acá con nosotros, mucho bien. Qué lindo verte emocionado, nos emocionás, nos transmitiste esas lágrimas a nosotros también. Vos viste que, como estamos viviendo en Rosario, siempre se piensa como mal, en algo debería andar, algo debería haber pasado, lo habrás escuchado, en torno a esto que ocurrió, ¿qué tenés para decir con esto? Yo lo agradezco, cada vez que me lo preguntan, ratifico. No, nada, 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 absolutamente nada, aparte si hubiera algo, hoy soy 10 veces más punible, más vulnerable yo, como empresario, como dueño de la empresa, este chico, sus relaciones hoy son la gente de la fábrica, y mi familia, que es su familia hoy, tiene una tía, la que lo recibió apenas vino, y nada más, el chico juega al fútbol, deportista, nada, no hay ninguna posibilidad que esto haya sido para él, de ninguna manera, de ninguna manera. ¿Creen que fue un error? Lo que escucho de la policía cuando fuimos, hay dos hipótesis que las dos son de terror, que se te hiera la sangre, una, pensar que aparentemente, bueno, se hablan de nombres, apellidos, que no quiero repetir por cuidado, por miedo, obviamente, que tienen la misma camioneta, que tienen la misma característica, y que son personas que están permanentemente en boca de la convivencia del mal vivir, y otra, que aparentemente han tomado una decisión ante esta contraofensiva, que algo de inacción están haciendo, de sacarle los celulares de las cárceles, y todo esto, dijeron, bueno, estamos jugados, tenemos sentencias, saben que no van a salir nunca más, hacemos home office, y le demostramos a la sociedad civil que nosotros decidimos cómo y cuándo queremos hacer algo, de hecho, tal caso Altamirano, que lo tiraron muerto en la puerta de Newell, el señor que murió, ayer murió un señor por una bicicleta, ayer hubo atentado en tres colegios, no fue el único, ninguno con esta violencia, pero en tres, y creo que esto es gráfico, el colegio es tremendo, el colegio nos vulnera, nos moviliza más que nadie, nadie se animó a esto, las mafias, los carteres sí, pero las mafias, había ciertas líneas que no se pasaban, los niños no, los colegios no, ayer tiraron, habían dos nenes de 12 años, no sé si mencionamos esto, entonces, esto, algo, o sea, lo que sea que sea la línea de investigación, no tiene nada que ver con Diego, seguramente.